Hola, bienvenido a mi canal. Bueno, si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, muchos vais a entrar en equilibrio en cuanto al terreno laboral profesional porque muchos vais a tener varios trabajos a la vez, vais a estar trabajando en varios trabajos a la vez. Incluso os van a salir algún proyecto, vais a tener que hacer varios proyectos a la misma vez. Es como que estamos esperando las cosas y de repente como que llega todo de golpe, todo junto. Entonces, bueno, eso va a pasar. Va a pasar de que van a llegar oportunidades y todas juntas. Hay un nuevo comenzar. Hay un nuevo comenzar. Es una nueva andadura profesional. Muchos en este nuevo comienzo vais a ver cómo que le vais a encontrar un poco más de propósito a vuestra vida. Vais a encontrar ese propósito que muchos estáis buscando. Pero van a llegar personas nuevas a vuestra vida, nuevas opciones, nuevas cosas van a estar llegando. Y esto está ya mismo aquí. Muchos vais a ver realizado vuestros deseos, vuestros sueños se van a hacer realidad. Es una etapa de comienzo de felicidad, de éxito y de felicidad. Muchos vais a tener bastantes ingresos por alguna transacción económica que vayáis a hacer, alguna cosa vais a emprender, vais a hacer nueva, que eso os va a reportar muchísimo beneficio, bastante beneficio. Muchos vais a empezar desde cero, vais a empezar de nuevo. O bien porque se acaba un negocio, cerráis un negocio, dejáis un trabajo y empezáis de nuevo. Empezáis desde cero, pero arrancáis ya con fuerza. Se acaban ya las demoras. Viene un cambio de rumbo y este cambio de rumbo te va a aportar mucha felicidad. Muchos estáis en un trabajo que estáis bien, estáis a gusto, pero vais a tener como un ascenso dentro de ese trabajo. Vais a ver cambios en ese trabajo y vais a estar mucho mejor pagados. No te preocupes, te dicen que no te preocupes. Concéntrate en los resultados que quieres obtener porque va a cambiar. Todo está en movimiento, en movimiento. Viene muchísimo movimiento. Momentos de celebración con personas de vuestro entorno, familiares o algo. Pero vienen momentos de celebrar. Te dicen que mires por ti, que mires por ti, que te cuides, que te mimes y vas a tener la oportunidad y el dinero para darte caprichos, para comprarte cosas que hace tiempo, bueno, pues soñabas con tenerlas y es el momento que las vas a hacer realidad. Bueno, vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, ahora, la pusimos del revés, la baraja. Bueno, va a haber un cambio de actitud, un cambio de rumbo, se podría decir. Va a haber más comunicación o tiene que haber más comunicación. Te hablan de que la comunicación es importante. Para muchos es como que empezáis una nueva aventura en la pareja. Vais a hacer algunos reajustes en esta relación y los cambios de esos reajustes se van a empezar a ver. Tú vas a tomar un poco de distancia para, digamos, analizar y pensar las cosas que hay que empezar a reorganizar dentro de esta relación. Dentro de esta relación. Vamos a ver. Tú como que vas a hacer una vida un poco más de salir, de entrar. Pero vienen cambios. Hay algunas peleas por terceras personas. Por terceras personas hay enfrentamientos en vuestra relación. Por eso es importante la comunicación. Muy importante. Hay terceras personas y hay enfrentamientos por esas terceras personas. Pueden ser familiares. No tiene por qué ser otras personas. Pueden ser familiares o porque hay otra persona por aquí en discordia y alguien está actuando un poco de forma, bueno, por detrás. Actúa por detrás. Va a haber cambios. Va a haber bastantes cambios. Pero un poco es que la relación está pasando por algún momento complicado porque hay terceras personas. Es como que hay una aventura por aquí. Como hay una aventura con terceras personas o algo por el estilo. Recordad que esto es algo general. No puede aplicar a todo el mundo en la relación que cada uno vive particularmente. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen ningún tipo de relación de pareja. Cambios. Algo mágico se va a acercar a tu vida. Algo mágico e importante. Han salido dos arcanos mayores. Por lo tanto, es algo importante lo que va a haber en tu vida. Cambios importantes. Importantísimos. Vas a vivir una aventura. Te vas a comunicar con alguien. Te vas a estar comunicando con una persona, pero esta persona es como que no tiene las cosas claras. No va a tener las cosas claras porque todavía hay alguien en su vida. Porque hay alguien en su vida. No te va a contar la verdad. La verdad de esas medias va a haber en esta comunicación. Pero sí que llega una nueva relación, una nueva aventura, llámalo como quieras. Pero llega una nueva relación. El tiempo dirá si esta relación tiene su continuidad. El tiempo es el que dirá. Bueno, y ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tiene este oráculo de los arcángeles para ti. Vamos a ver qué mensaje quieren dejarte hoy. Hazte una pregunta para ver si tu pregunta tiene una respuesta. El arcángel Miguel dice Es la luz al final del túnel. Suspira de alivio y elabora nuevos proyectos. Hay traslado o viaje. Rezale una oración al arcángel Miguel para que te ayude con tu situación que estés atravesando en estos momentos y para que tus sueños y tus planes se hagan realidad. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido ayudar. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día!